A bailar, que digo mi amigo Michelle, siempre y Angel, creo que si bienvenido sea, vamos a bailar esa bonita canción que les parece, rápidamente para todos ustedes, muy buenas voces, vamos a bailar. A que le vamos a bailar, ahora, iniciamos con un tema, sonido y Angel, buenas noches, dice, 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 dice ¡Bailamos y gocemos, señoras y señores! ¡Muy buenas noches! ¡Bailamos y gocemos! 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 ¡Bailamos y gocemos!